Cerramos la serie Tres Divas, tres historias con la mujer de fuego Olga Tañón, una mujer de armas tomadas que defiende los suyos como Leona, que asume posiciones sin temor al que dirán. Está cumpliendo 30 años de carrera, porque quizás algunos no recuerden, esta perteneció al grupo merenguero Las Nenas de Ringo y Josie. Para ese entonces la chispa de Olga era obvia. Dialogamos con Olga sobre algunos aspectos de su carrera y de su vida, y lo primero que quisimos saber es si esa chica que se crió en Levitown pensó que su carrera musical tomaría el ritmo internacional que tomó. Bueno, tenía el deseo, porque una cosa es que tú quieras llegar, pero sabía que te iba a costar trabajo porque estabas adentrándote en un ambiente donde iba a ser la primera mujer que grababa merengue, porque en ese tiempo inclusive yo le pregunté a Mili Quesada y, Mili, ¿qué tú crees? Porque si se hace difícil tú y Jocelyn, o sea, en ese tiempo tampoco Mili había grabado como solista. Me dice, fuerte Olga, porque ustedes son tres, nosotras somos dos, nos da trabajo, pero yo no sé. Y de momento, obviamente, que me lanzo a grabar sola, no pensé, pero sí tuve el sueño y trabajé para eso, porque se tiene que trabajar duro. Las cosas no vienen porque sí, ni son mágicas tampoco. Observando los vídeos de Olga en Chantel, ese ángel que se requiere para triunfar como solista lo tenía, sobresalía frente a las demás. Yo lo veo a veces y me río con esa amaranta y esa charrería. Es la artista que más premios Lo Nuestro a la música latina ha ganado un total de 30 y recientemente fue homenajeada en la celebración de los 30 años de los garardones. Tiene a su haber estatuillas en premios Juventud, cinco Billboard Latin Music Awards, cinco premios ASCAP por sus composiciones. Fue la primera artista en recibir el premio Orquídea de Diamante en Venezuela otorgado por el público y tiene dos premios Grammy y tres Latin Grammys. El primer Grammy Olga lo recibió en el 2000. El primer Grammy que yo me gano es con Olga Viva y Viva Olga. Cuando tú nunca piensas que esa oportunidad va a llegar, que te dicen que ningún disco en vivo se gana Grammys. Y no fue así. Entonces para mí fue doble emoción. El poder haber roto con un pensamiento de muchos. Y el segundo que se logró y que papi y mami no lo hicieron mal. Y que me dieron lo que yo necesitaba. Que era ese coraje y esa confianza de querer lograr lo que uno soñaba pero trabajado. ¿Esas son las enseñanzas que te dejan tus padres? Me dejan muchas. ¿Qué otras cosas? Muchas, muchas. Lo que es el respeto, lo que es la compasión, lo que es la humildad, lo que es la honestidad, aunque duela. Entonces estas son las chulerías que tú dices. Por eso es que yo hoy en día pues tengo mis momentos pero celebro más que todo pues la vida de papi y mami. Que sé que están bailando un tangazo allá en el cielo. Olga, contrario a otros artistas que temen que les pongan algún sello, se unió a la segunda edición de Pase en Fronteras. Un concierto realizado en La Habana, Cuba en 2009 que reunió a un millón 150 mil personas en la Plaza de la Revolución. Liderado por Juanes y que estuvo precedido de una fuerte polémica debido a que algunas personas y organizaciones pertenecientes al exilio cubano no vieron con buenos ojos la iniciativa. E incluso algunos terminaron realizando manifestaciones en contra de Juanes y del concierto. Una de las experiencias más maravillosas del mundo. Tengo muchos amigos ahora en Cuba. Mucha gente linda, buena, mucha gente humilde, mucha gente con muchos deseos de que su país siga mejorando. Me da mucha lástima lo que ha pasado con Estados Unidos porque realmente ellos mismos decían que después del concierto de Pase en Frontera, cuando fuimos los primeros atrevidos en ese momento, pues empezaron a cambiar las cosas, contrario a muchas otras personas que decían que no. Ellos mismos, los de la isla, decían que sí. Y cuando fui seis, siete años después a entregarles el concierto que les había prometido, porque como estuve ronca en el concierto de Pase en Frontera, hicimos otro entonces con casi 800 mil personas en Santiago y como 600 en La Habana, me decían lo mismo, o sea, tú no sabes cómo esto ha ayudado porque te atreviste. Y yo creo que no es atreverme, es aprender a, chica, a respetar el dolor de los demás. Porque tú tampoco le puedes quitar las experiencias ni agradables ni desagradables que los seres humanos hayan pasado en la vida. Pero todos se tienen que dar cuenta de que tú tienes que vivir tu vida y hacer lo correcto. Yo nunca me he metido en política, la verdad, no me interesa. Yo me meto con la gente, con la gente, con la necesidad, con saber que aunque tú tengas cualquier preelección, la música mía quizás te puede dar un poco de alegría, ¿entiendes? Y es lo que encontraste allí. Nosotros tuvimos 14, casi 15 días de filmación también, de filmación de un documental que se va a sacar, un filmico, que se va a sacar y vamos a ir a Cuba, a donde prometimos, ya sea a las escuelas de niños con discapacidad, a entregarle los instrumentos, a entregarle los equipos de trabajo que necesitan para seguir brindando mejor terapias de las que hacían, porque hasta conocimos gente italiana, en los centros que venían de Italia, a recibir terapias en Cuba. Y también los músicos, estamos muy comprometidos con los músicos. Y vamos a ir, en nombre de Dios, yo, es un proyecto que sé, que cuando esto se edite, que he donado pues todo lo que son, todos los derechos para que el 100% de lo que se saque, a mí no me interesa, yo lo que quiero es ver, seguir viendo gente con una sonrisa en la cara. ¿Pero de qué se trata? Todos mis 14 a 15 días que estuve con toda mi familia en Cuba durante esos conciertos de Promesa Cumplida. Tremendo. Donde quiera, estuvimos en por carretera, desde La Habana hasta Santiago, etc. Pero después, ahí Billy te va a enseñar una cosita, ya mismo, para que te sorprendas de las maravillas que hicimos. Vamos a ver ustedes ahora. Pocas artistas como ella, que tienen ese concepto de la humanidad que siente en su corazón, siempre. Ella es muy amajable y contante, pero por supuesto, la cosa es muy humana. Mi respeto es para todos los músicos de este pueblo. Vamos a estar aquí para la medida que podamos aportar en este centro. Buscando cada cosa que aquí haga falta para la superación, integrar especialmente con los músicos. Cuba tiene lo más importante que es confiar en ellos mismos, en la cultura que ellos poseen, en el sabor que ellos tienen. Con eso es suficiente para tú poder conquistar y lograr lo que tú quieras en la vida. Y hice mi sueño en realidad, que fue ir a la catedral de la Virgen del Cobre. Donde han estado todos los papas para dejarle el encargo de cuando tenga tiempo, ante la sanación de nuestra hija. Tú crees en los milagros, obviamente. Yo soy una mujer que creo en los milagros todo el tiempo. El tema de la maternidad es algo sagrado para Olga. Al lado de ella, en todo momento ha estado su esposo, Billy Denizar. Sus vástagos, Indiana Noah y Anahir, y su primogénita, Gabriela, son la luz de sus ojos. De hecho, de todos es conocida la lucha que ha librado por el bienestar de la hija que tuvo con el pelotero Igor González. Denizar adoptó a Gabriela en un movimiento que explicaron fue para mantener unidos a los tres hermanos. Todos hemos sido testigos de las altas y bajas con la salud de la joven. Y el tesón demostrado por Olga es digno de admirar. Mira, yo creo que no es ni más ni menos de lo que mucha gente que va a estar viendo la entrevista, tú sabes, porque todas las madres merecen tanto respeto. Y si es duro ser mamá de un niño que no tiene discapacidad, sí es un poquito más complicado, obviamente, porque tienes que sacar más tiempo para terapias, etc., con tus otros hijos. Pero yo soy igual, yo me levanto por la mañana, levantamos nuestros hijos, yo hago desayuno, yo soy la que cocina en casa, tenemos ayuda de gente que nos ayuda, pero en la cocina no me la tocan. Entonces yo soy muy, muy mamá, tú sabes, peleo, me encanta pelear, vete a lavarse los dientes, vete a bañarte, vete a esto. Pero cuando nos divertimos es de la manera más linda y lo más importante tú como mamá, cuando tienes un niño con y otro sin, el enseñarles lo que es el respeto y la compasión por su hermana, el que se hagan cómplices y reinventen todos los días una sonrisa para ella. Cuando Olga hizo pública la condición de Gabriela, algunas personas la aplaudieron, otras se preguntaban por qué lo hace, por qué da a conocer algo tan íntimo. Porque pienso que la gente está desinformada y vivimos en un mundo donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que la discapacidad existe y que nosotros tenemos que aprender a respetar a la comunidad con discapacidad. Y no solamente eso, sino a darle oportunidades de empleo y a darles oportunidades a que estos niños y personas con discapacidad logren ser independientes en su futuro y eso va a depender de nosotros y no de la ignorancia de personas que dicen por qué lo hace. Aunque algunos interpreten que Olga es una diva en el sentido de que está en un pedestal que obviamente no es el significado que hemos querido exaltar en esta serie, pues es todo lo contrario. Ella mantiene conversaciones extensas con su público a través de las redes sociales, las utiliza constantemente para todo, publica fotos con sus hijos, con su esposo Billy, hace monerías ante las cámaras, hasta transmite sus recetas de cocina, exalta la labor de los artesanos y los entrevista por sus páginas. Nada, su día a día y no le importa que la vean sin maquillaje, a veces acabada de levantar sin poses. Tú sales sin maquillar, a ti no te importa. ¿Sabes qué? Estoy preocupada, llevo un montón de días aquí maquillándome y yo soy alérgica al maquillaje. Yo no me maquillo en mi casa, o sea, y hay mucha gente que no lo sabe, porque tampoco no tengo... Mis señores, yo soy... Por eso no me van a ver... No, porque yo soy una persona común y corriente, pero ya me preocupa porque me pica la cara, estoy loca por quitarme este emplegoste que tiene. Y no, yo digo que la gente... A mí me gusta que la gente hable, porque yo creo que nosotros tenemos que aprender a respetar a todo el mundo y las decisiones de todo el mundo. Pero según respetamos, exigimos pues lo mismo, ¿no? Y yo... Feliz y los nenes están felices y eso es lo que a mí me... Y a mí no se puede complicar tanto. Yo creo que las cosas que están pasando en este mundo no son pavovería ni pestupideces. A veces nosotros los seres humanos le damos más importancia como yo en un tiempo. Cuando tú no pasas experiencias en la vida que te marquen, tú no te das cuenta de que le estás dando importancia, estupideces y cosas que realmente no la tienen. Hay tantas cosas que la gente le preocupa y se ponen histéricos por una bobería. Que yo digo, señor, hay tantas cosas en las que nos debemos preocupar realmente. Olga estuvo ayudando activamente a Puerto Rico luego del paso del huracán María y no le importó expresar su indignación ante el robo de suministros enviados para los damnificados desde la Florida. Lamentablemente tengo que hacer este Facebook Live porque quiero decirle a todas las autoridades de Puerto Rico, especialmente de Aguadilla, que por favor vayan al aeropuerto de Aguadilla que se están robando toda la mercancía, todos los vagones que nosotros hemos acabado de llevar. Nos acaban de decir que están sacando todo. Es algo frustrante, es algo terrible. No puedo creer que tanto sacrificio de tantas personas en Puerto Rico y de Estados Unidos esté pasando una cosa como esa. Las autoridades, por favor, vayan al aeropuerto de Aguadilla. Olga, como ya dijimos, fue a Cuba. Apoyó la estadidad para Puerto Rico. Criticó duramente a Nicolás Maduro. Son posturas que muchos artistas no asumirían por temor a herir susceptibilidades de sus seguidores que son tan diversos. No. Es que yo lo que quiero es que me conozcan como yo soy porque ya antes a lo mejor... Tú sabes qué pasa, que cuando yo era mucho más joven, a veces me preocupaba, muchas veces, aunque dijera que era la persona más sincera del mundo, no expresaba, no es que expresaba mentiras porque no soy de ese tipo de personas, pero no expresaba lo que... Porque me preocupaba lo que otro... Mira, yo necesito vivir mi vida con la mayor claridad del mundo. Por mis hijos, que se sientan orgullosos de su mamá y su papá y por los que vengan, ¿no? El que se quiera seguir ocultando, pues que se oculte. Yo no tengo problema con eso. Pero yo la postura la voy a tener siempre y realmente, pues, todos podemos estar mejor. Hay muchas artistas que han publicado su biografía, su autobiografía. ¿Eso no está en tus planes? Mira, lo han ofrecido muchas veces, pero no sé. No sé. A lo mejor algún día escriba algo, pero no necesariamente lo que la gente piensa que pueda escribir. Yo creo que nosotros, independientemente hayamos sufrido o reído, tenemos que usar mucho de la comunicación de nosotros para decirle a mucha gente que independientemente te den con puños en la pared, tú puedes salir adelante como mujer. No solamente es crear un hicho de algo que te pasó. Porque me dicen, Olga, es que tenemos que tocar diferentes cosas que hayan pasado en tu vida. No es necesario. Yo creo que, si a mí me gustaría escribir un libro, es como tú decirle, ¿sabes una cosa? O sea, todo se puede. Nunca cuando todo, situación y toda experiencia que tú tengas en la vida, hay una luz al final del camino y tú puedes hacerlo. Porque las cosas que se quedaron, se quedaron. Pero como tú saliste, sí se puede. Ya finalmente te pregunto, ¿qué cosas que no has hecho? Porque tú has hecho prácticamente todo. No, nena, ¿cómo que todo? Actriz, cantas. No he vendido Lindbergh. Desde que más vendió Lindbergh, no he vendido más Lindbergh. ¿Qué te falta por hacer, Olga? Pues mira, no sé, tú sabes lo que nosotros como, ay perdón, como papás queremos y como hermanos, porque los nenes están en ese mismo canal. Estamos todos los días luchando por que nuestra, su hermana y nuestra hija logre ser una niña independiente. Ese es el, y ni siquiera es un sueño artístico, fíjate, es personal. Y estamos trabajando para eso. Olga Tañón, la mujer de fuego, madre, esposa, hermana, amiga, diva entre divas. Soy Nelly Rivera con esta serie especial, Tres Divas, Tres Historias. clubwares. buddyまあ embraceé y a mi vida 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 a mí태 mi vida a mi vida a mi vida a mi vida. Ay tuveкладo, choro Pend�� Mida, yo envía de magicar y que te guste a mi vida a mi vida". Como traerle, sin embargo, intervino a mi vida a mi vida a ser una, mi vida a mi vida. Aowed sea como un Department de攻 söyleye y que tuve instruña, que le existen como una tanca отельTA con un dobla a mi vida a mi vida a mi vida, al menos a mi vida. Aún niña, alaska, pero me di cuenta a mi vida a mi vida. Gracias.